Bueno, no podíamos venir a este stand de LG en el CES 2014 sin venir a ver el LG Flex. Es el teléfono, el primer teléfono de esta marca coreana en tener una pantalla curva y flexible. Si uno lo pone acá, uno puede presionarlo y la pantalla se va a doblar. Aunque aquí las personas que están en el stand dicen que no es lo recomendable, pues porque la pantalla no está hecha para estar doblándose en cada momento. Las razones para la pantalla curva son las siguientes. En primer lugar, a través de esta manera de tener la pantalla, pues la luz llega mejor al espectador y puede tener una mejor calidad de imagen de esta manera cuando tiene la pantalla curva. Otra razón para esto es por confort, por comodidad. Cuando la persona está navegando o está manipulando el teléfono con sus dos manos o con una sola de sus manos, pues dicen que la mano es curva. Y la manera en la cual cogemos los teléfonos y estos dispositivos permite que una pantalla curva sea, le ofrezca mucha más comodidad. Incluso cuando estamos hablando por teléfono, las personas cuando están hablando por teléfono, pues la idea es que al ser una pantalla curva, pues se acomode mucho más a las facciones de la cara y sea mucho más fácil de manejar. Otra razón es esta parte de acá, vemos acá el parlante que tiene este teléfono LG Flex, que al ponerlo sobre la mesa o ponerlo sobre cualquier mesa, hace que el parlante no quede cubierto, no quede tapado, sino que simplemente quede con un aire entre la mesa y el parlante, lo que permite escuchar mejor el sonido de este teléfono. Está disponible en Corea, muy pronto va a estar disponible en Estados Unidos, no han dicho cuándo puede estar disponible este LG Flex en Latinoamérica. Tiene una pantalla de 6 pulgadas, una batería de 3.500 mAh, esta cámara posteriores de 13 megapíxeles. Entonces, pues es una buena apuesta de la marca coreana LG aquí en el CES 2014. ¡Suscríbete al canal!